No sabemos si es un cuerpo, si son varios o solamente son partes de alguno. Esto todavía le toma parte de la lienzo del charro, lienzo del charro de aquí de Frenia, Zacatecas. Aquí es donde se localizan estas bolsas y con lo que en su interior parece que son restos de alguno humano. La Cuerva, calle La Cuerva, es el lugar donde, cercano, lo más cercano a esta situación. Este rastreo, alguna investigación de la situación antes mencionada. Ahí es como un caminito donde se localiza precisamente esta situación. Ahí está el nombre de la calle, La Cuerva. Del alianzo del charro en Frenia, Zacatecas, donde el reporte nos habla de restos humanos dentro de una bolsa aquí en la zona. La situación de riesgo, pues continúan, continúan aquí en el lugar. Mira ya, están atravesando la patrulla. Es señal de que le atiné por donde estaba la mera situación. Esa es la característica principal. Cuando me indican, cuando me ponen una patrulla enfrente, quiere decir que estoy exactamente frente al punto de conflicto. Y como aquí ya me atravesaron la unidad de la policía municipal, la 861, pues quiere decir que aquí estaba ya cerca de eso. Es el reporte de esta tarde, situación de riesgo. Se localizan los restos de alguna persona aquí en este lugar. El alianzo del charro, Frenia, Zacatecas. El alianzo del charro, Frenia, Zacatecas.